Saludos amantes de la fotografía, bienvenidos. Soy John, fotógrafo, y hoy quiero que me acompañen en un viaje muy especial. Vamos a ir a un momento histórico muy importante, el cual fue la caída del muro de Berlín. Sí, este muro que nunca debió haber existido, que dividió una nación, dividió familias, dividió todo. Sin embargo, la fotografía fue testigo y capturó esos momentos. Cuando estaba el muro, capturó unos momentos desgarradores, llenos de crudeza y tristeza. Sin embargo, cuando cayó el muro, captó unas imágenes llenas de esperanza, de felicidad, de euforia, de reencuentro. Aunque hoy en día algunos están muy tristes por la caída del muro y lo echan mucho de menos. Eso me van a entender a lo largo de este video podcast. Vamos a hablar de ese tema. Sin embargo, quiero que ustedes se sienten y escuchen atentamente esta historia que es muy importante. Y eso lo vamos a hacer ahora después de la intro. Anote usted la fecha. Hoy cayó el muro de Berlín. Antes de cumplir 30 años, es ya tan viejo como la muralla china y sirven para lo mismo. No, para nada. Una ciudad o un país puede ser dividido, pero la libertad, la libertad es indivisible. Esa es la lección aprendida desde que el hombre es hombre. El arco de Brandenburgo, justo en el muro construido en una sola noche de 1961, fue esta noche el sitio de la fiesta en Alemania Oriental. Ha muerto el muro, pero nadie llora su muerte. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploraremos fascinantes eventos históricos que dieron forma al muro. En el video de hoy nos adentraremos en las psicólicas fotografías de la caída del muro de Berlín. Únanse a nosotros para descubrir el contexto histórico detrás de su atracción. Profundizar en la vida de ambas Alemanias durante la existencia del muro, examinar el trasfondo histórico del colapso del muro y ser testigos de las reacciones de la gente. ¡Manténganse al canto! Nuestro viaje comienza con un vistazo a las fotografías icónicas que capturaron la esencia de la caída del muro de Berlín. Estas poderosas imágenes se han convertido en símbolo de esperanza, libertad y unidad. Mientras exploramos estas fotografías, profundizaremos en el contexto histórico que construyó la construcción del muro. La caída del muro de Berlín fue un momento crucial que simboliza el fin de una era y la unificación de una nación dividida. Representaba esperanza, libertad y el triunfo del espíritu humano. La creación del muro de Berlín en 1961 marcó una división significativa entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Era una barrera física erigida por la República Democrática Alemana, RDA, para evitar que sus ciudadanos huyeran hacia Occidente. A medida que exigenaremos la vida de ambas Alemanias durante la existencia del muro, obtendremos una idea del marcado contraste entre las dos sociedades. Durante los años en que el muro estuvo en pie, la vida en las dos Alemanias era increíblemente diferente. En el este, la República Democrática Alemana, el gobierno controlaba cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. La vigilancia constante, la falta de libertades y la economía centralizada era la realidad diaria. Mientras tanto, en el oeste, la República Federal de Alemania se disfrutaba de una economía próspera y se valoraban las libertades individuales. A pesar de las condiciones opresivas que enfrentaban los que vivían en Alemania Oriental, el deseo de libertad de la gente nunca se quebrantó. Entre 1961 y 1989, más de 100.000 ciudadanos de la República Democrática Alemania intentaron huir a través de la frontera interalemana o el muro de Berlín. Durante este periodo hubo diferentes circunstancias relacionadas con las víctimas del muro de Berlín. Aquí están los datos relevantes. Entre 1961 y 1988, más de 600 personas fueron abatidas a tiros por los soldados fronterizos de la RDA o murieron de otras formas al intentar escapar. Algunas personas murieron ahogadas, sufrieron accidentes mortales o se suicidaron al ser descubiertas. Esto incluye a 100 fugitivos que intentaron superar las instalaciones fronterizas y fueron abatidos a tiros. También 30 personas, tanto del este como del oeste, fueron tiroteadas o murieron de otras formas a pesar de no tener la intención de vivir. 8 soldados fronterizos de la RDA en servicio fueron abatidos por desertores, camaradas, fugitivos o un policía de Berlín del Este. Alrededor de 251 viajantes procedentes del este y del oeste murieron durante los controles en los pasos fronterizos de Berlín. Otros datos mencionan que más de 100.000 ciudadanos de la RDA intentaron huir a través de la frontera entre las dos Alemanias durante ese periodo. De ellos, solo alrededor de 5.000 lograron escapar con éxito, mientras que aproximadamente 600 personas perdieron la vida en un intento. Esto tomado de diferentes fuentes. Un museo privado en Berlín revela que entre 1961 y 1989, al menos 136 personas murieron en el intento de cruzar el muro de Berlín. Sin embargo, se estima que el número total de víctimas asciende a 1.393 personas, considerando las muertes en el Mar Báltico, la frontera interior de Alemania y países vecinos como Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y Hungría. Esto también incluye a soldados de Alemania del Este que cometieron suicidio debido a la dificultad de lidiar con el régimen. Secretario General Gorbachev, si busca la paz, si busca prosperidad para la Unión Soviética y el este de Europa, si busca la liberalización, venga aquí, a esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, derribe este muro. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 se convirtió en un hecho histórico que acercó a la nación a la reunificación. La caída del muro de Berlín representaba esperanza, libertad y el triunfo del espíritu humano. Exploremos el trasfondo histórico que condujo a este momento monumental y las emociones que suscitó entre el pueblo alemán. Las reacciones a la caída del muro fueron de euforia y de esperanza. Personas de ambos lados se abrazaron, lloraron de alegría y celebraron la libertad recién encontrada. Las fotografías capturadas durante la caída del muro de Berlín cuentan una poderosa historia de esperanza, determinación y unidad. Analizaremos estas imágenes en detalle, arrojando luz sobre las emociones crudas y la resiliencia que muestran las personas a ambos lados del muro. Sobre estos momentos históricos que marcaron un hito en la lucha por la libertad y la reunificación. Las imágenes capturadas durante ese tiempo nos permiten revivir las emociones y los desafíos que encontraron las personas que vivieron bajo la sombra del muro. A medida que reflexionamos sobre estas fotografías, recordemos la importancia de la libertad, la unidad y la esperanza en la construcción de un mundo mejor. El relato de las huidas a través del muro de Berlín es una historia de valentía, desesperación y sacrificio. Permítame compartir contigo una poderosa anécdota que ilustre la angustia y el peligro que enfrentaban los alemanes que intentaban escapar hacia la libertad. Imagínate a un joven y a una joven, ambos, Hans y Ana, que habían vivido toda su vida en el lado este de Berlín, soñando con una vida mejor en el lado occidental. Y cansados de vivir bajo el régimen opresor de la RDA, y anhelaban la libertad que solo podían encontrar al otro lado del muro. Un oscuro y frío invierno, Hans y Ana decidieron arriesgarlo todo y emprender un audaz intento de escape. Habían escuchado rumores sobre un punto débil en el muro, una sección menos vigilada cerca de un antiguo edificio abandonado. Sabían que sería peligroso, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo con tal de estar juntos y vivir en libertad. La noche elegida llegó y la tensión era palpante. Los corazones acelerados, Hans y Ana se encontraron en el punto de encuentro acordado. Se tomaron de la mano, se miraron a los ojos, encontrando fuerza y consuelo mutuo en ese momento crucial. Sin decir una palabra, supieron que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por su libertad. Con cada paso que daban hacia el muro, sentían el peso del miedo y la esperanza mezclados en sus corazones. Cada sonido, cada sombra le parecía un enemigo potencial. Sabían que sus vidas dependían de su astucia y su valentía. Finalmente, llegaron al punto de escape, donde descubrieron una abertura estrecha en la base del muro. Con manos temblorosas y el puso acelerado, se arrastraron lentamente a través del hueco, sintiendo el hormigón áspero raspar su piel. Cada segundo parecía una eternidad mientras luchaban por avanzar, empujando sus cuerpos a través del estrecho pasaje. Pero su intento no pasó desapercibido. Unos metros antes de llegar al otro lado, las luces de los reflectores del puesto de vigilancia los descubrió. El sonido de alarmas llenó el aire y guardias armados se acercaron rápidamente. El corazón de Hans y Ana latían desbocados mientras se aferraban desesperadamente el uno al otro. En un último acto de desafío y amor, Hans expujó a Ana hacia el otro lado del muro justo cuando los guardias se acercaban. Los ojos llenos de lágrimas se dieron un último beso de despedida antes de que las manos fuertes de los guardias se interpusieran entre ellos. La historia de Hans y Ana representa solo una de las miles huidas angustiantes que ocurrieron a lo largo de los años. Estas valientes personas enfrentaron peligros inimaginables y sacrificaron todo en busca de la libertad. Sus historias conmovedoras nos recuerdan la brutalidad del muro de Berlín y la resistencia indomable del espíritu humano. Esta anécdota es un recordatorio de la importancia de la libertad y nos inspira para valorar y proteger los derechos fundamentales de cada individuo. En cuanto a las cámaras utilizadas en esa época, es importante tener en cuenta la tecnología fotográfica había experimentado avances significativos desde la construcción del muro de Berlín hasta la actualidad. Sin embargo, en este periodo las cámaras analógicas eran las más comunes. Las cámaras reflex de 35 milímetros como la icónica serie Nikon F eran ampliamente utilizadas por fotoperiodistas y profesionales para capturar imágenes históricas y documentales. Estas cámaras ofrecían una calidad de imagen excepcional y permitían un control manual completo sobre los ajustes de exposición y enfoque. Además, las cámaras reflex también se utilizaban cámaras compactas de 35 milímetros y cámaras de formato medio para diferentes propósitos fotográficos. Las cámaras compactas como las populares series Canon Sure Short y Olympus XA eran populares entre los aficionados y ofrecían una opción más portátil y accesible para capturar momentos cotidianos y documentar eventos históricos. Por otro lado, las cámaras de formato medio como las Hasenblatt y Mamilla se utilizaban para fotografía de mayor calidad y eran preferidas por muchos fotógrafos profesionales y artistas. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi indignación frente a las desafortunadas declaraciones del presidente de Colombia. Calificar la caída del Muro de Berlín como lo peor que ha ocurrido en la historia es ignorar los terribles crímenes que se han perpetuado en la parte oriental del Muro y minimizar el sufrimiento del pueblo alemán. Deberíamos mostrar su respeto hacia aquellos que lucharon por la libertad y la unidad en este momento crucial de la historia. Pero no quiero terminar este episodio en una nota negativa. Aunque debemos recortar las injusticias del pasado, también debemos celebrar el triunfo de la humanidad sobre la opresión. La caída del Muro de Berlín nos recuerda que podemos superar cualquier obstáculo cuando nos unimos como comunidad global. Así que queridos espectadores y oyentes, los insisto a tomar esta lección a corazón y aplicarla en sus propias vidas. Identifiquemos los muros que nos separan de nuestros sueños y nuestras metas. Encuentren la determinación y el coraje para derribarlos. A través de la unidad y la colaboración podemos lograr grandes cosas y marcar la diferencia en el mundo. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y los invitamos a explorar más eventos históricos con nosotros en el futuro. No olviden seguirme en todas mis redes sociales para mantener actualizado con los últimos videos, consejos y tus grupos fotográficos. Suscríbete a mi canal, dale me gusta, comenta y comparte este contenido con otros apasionados de la fotografía. Juntos formaremos una comunidad energética y apasionada que se apoyará mutuamente en este maravilloso viaje. Hasta pronto y adiós. ¡Gracias!